Bien, vamos a continuar ahora con la sonata en sol mayor para violonchelo y bajo continuo de otro de los Bach. En este caso es Johann Christoph F., la F es de Friedrich Bach, que nació en 1732. ¿A poco nació el mismo año que Carl F. Manuel? No, es tres años más joven que Johann Christoph. Ah, está mal entonces aquí. Más grande que Johann Christoph F., sí, porque dice 1732, 1795, no puede ser, ¿verdad? Bueno, luego lo correcto. La versión anterior, ¿verdad? Entonces, esta obra, esta sonata en sol mayor para violonchelo y bajo continuo, tiene solamente dos movimientos, un alegreto y un rondón. Vamos a escuchar la interpretación del maestro Gustavo Martín en el violonchelo solo, ¿sí? Estoy en lo correcto. Después, Eunice Padilla y Gabriela Villa en el bajo continuo, ¿correcto? En este caso, la flauta no toca, descansa la maestra. Diez, y se siente reina como todos nosotros. La música de cámara en la corte de Federico II, el grande de Prusia. La música de cámara en el revés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!